... Muy buenas noches y bienvenidos a esta mía hora. Ya estamos a mitad del mes de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué rápido! Y con muchas cosas que contar en los próximos minutos. Aparte, por supuesto, hoy está preparada doña Mayrén Benérito. Hoy tenemos un gran estilista que se incorpora, que es Adriana Riva. Vamos a hablar de moros y cristianos con Rafa Ferrero Terol. Y hoy la presidenta de la UNDED, la que más manda de todos los moros y cristianos. Como también hablaremos de esos artistas que se han reciclado y están haciendo hoy unas cosas muy originales de Ninós de Falla. Y además viene una fallera mayor de Valencia, Alicia Moreno, del año 2016. Y cómo no, también hablaremos de las últimas medidas que se adoptaron el pasado jueves en la reunión que tuvieron de fiesta con la consellera o autoridad de la Consellería de Sanidad. Y hoy, aquí, esto es un honor, tendremos a un gran pintor que es José María Turralde, que hace muy pocos días ha recibido el Premio Nacional de las Artes Plásticas. O sea, que tenemos muchas cosas que contar en los próximos minutos, no podemos perder ni un instante, ni un instante, doña Maire, hoy has visto que estamos rodeados de Ninós. Estoy encantada, porque además son de bonitos, ya los verán poco a poco. Pues te puedo encargar yo uno, porque son Ninós hechos a la carta. Pues mira, yo les acabo de decir que cuando un escultor hace una figura de una persona, le saca como el genio en lo malo. Y en cambio el fallero, el artista fallero, le saca la sonrisa, le saca la parte buena. Así que yo encantada. Como está por ahí Vicente Domínguez, que es un gran amigo mío, Barba, pues le diré comaría tú, Nino. Y hoy, pues se incorpora a este equipo, pues un gran estilista, persona que ha estado también trabajando en esta casa, Adrián Arribas, y además nos va a dar muchos consejos prácticos. Tú no haces falta, Mairem, porque tú vas perfecta, perfecta. Mairem va a ser vida, Mairem va a ser perfecta siempre. No, 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 Adrián... Ella me enseña algo a mí, pero yo creo que le voy a enseñar algo a mí. Y además, Mairem, has visto que con barba, ¿eh? No, no, es un chico muy guapo, muy bien, y además las ideas que tiene son estupendas. Pero yo tengo que decir que como tantas veces ha repetido la austeridad y bueno, y la juventud y muchas otras cosas, yo he venido con unos vaqueros súper, unos bruchings súper bien de precio y prácticos, porque no tiene ninguna importancia, no tiene nada que ver muchas veces la economía con el llevar las cosas de una forma o de otra. Exacto. Pues ya está, sigo tu consejo. No, de consejo no. Seamos austeros. Estamos tiempos de austeridad. Demos consejos buenos. Pues nada, miren, en los almacenes de la calle Colón, en cualquiera de ellos o en los centros comerciales, hay unos vaqueros maravillosos. Y uno puede ir muy bien vestido, aunque vaya, como dicen fuera, con los blue jeans, que son vaqueros. Sí, lo estábamos hablando anteriormente, y tiene toda la razón. Hay veces que con tener prendas, a lo mejor un poco más importantes que hayamos comprado en tiempos pasados, en el armario, como fondo de armario, podemos invertir en unos jeans de 20 euros, por ejemplo, combinarlos con una buena blusa o una buena blazer. Y ya está. Y perfecto. Yo voy a preguntarle hoy, porque, oye, es simpaticísimo, y también necesito un estilista, y has visto que ya la semana pasada, ya empecé con los pañuelos. ¿Siguen estando de moda los pañuelos en el caballero? ¿Siguen estando de moda? También es verdad que las mujeres sí que tienen mucho más accesorio que los hombres. Si los hombres con los poquitos accesorios que tenemos, encima prescindimos de ellos, ya nos quedaríamos con sota, caballo y rey. También para el tiempo al que vamos, que estamos ahora como en un entretiempo, el pañuelo yo creo que es un aliado. Y además, Adrián, que regalamos a un señor. Oye, yo voy a aprovechar, aprovechar, Adrián, te he traído algunos, a mí es un capricho, a veces la gente lo sabe, y hago un regalito, un recuerdo, que de todos estos, ¿cuál cogerías para hoy? Sin duda para hoy me he quedado con el burdeo. Pues ya está, el burdeo. De hecho, burdeo son burbundí. Uy, que va con las flores, además. No, no, si a Adrián tiene muy buen gusto. Ay, las flores de nuestro amigo Feliu. Muchísimas relaciones. No, te las manda con todo el cariño del mundo. Pero además son el colorido. Fíjate qué bien le queda, Adrián. ¿Tú sabes? Es que... Yo soy el... Ahora sí que eres tú, Julio. Yo he visto cuándo has llegado que te faltaba algo. Yo soy el de los pañuelos. Qué gracia tiene. Yo soy el de los pañuelos, además. No me los pongo como a veces se ponen muchos hombres que hacen como una bufanda, sino a mí me sirve un poco de corbata. Sácate la camisa, ¿verdad, Adrián? Sácate un poco la camisa. La camisa me la regalaste tú, Mairena, hace dos años. Sí, claro. Pero si es que además, Julio, es que es difícil que se te regale a ti. Entonces, al final... Y además esta, aunque coma buenas paellas por ahí, que no palo ayer el fuchero. Esto es de Fendi. Mira, así si se abre el botón no se ve. Bueno, Julio. Mairene, Mairene tiene una manía que me dice, al programa solo van los que llevan barba. Bueno, es que... Bueno, qué divertido. Porque Julio y yo tenemos una especie de guerrilla. De guerrilla. Entre semana. Que según el director del medio es una de las cosas divertidas nuestras. Pero es que, claro, cuando yo le digo, va fulanito, y veo que pone cara rara, digo, no lleva barba. Y entonces, en cuanto encuentro un chico guapo, que creo que puede venir aquí, que es fantástico, claro, le mando notas como diciendo, vamos a ver, Julio, ¿le digo que le crezca la barba o lo podemos aceptar? Pues pregunta que tengo que hacer obligada. Todos los que vienen hoy, todos los caballeros vienen con barba. He hecho bien en no afeitarme, ¿no? Siguen estando de moda las barbas en los hombres porque ya llevamos lo menos cuatro o cinco años y en un momento que parecía que fuera el bigote, pero... Exacto. Sí que es verdad que parece que se va perdiendo un poco la tendencia a llevar barba. Y que viene más la cara limpia, la cara totalmente rasurada. Pero yo opino que la barba es como el contouring de los hombres. Hay algunos que si nos quitamos la barba perdemos todo el atractivo. Entonces yo apoyo las barbas, siempre. Más masculino que una barba, no hay nada. Cuidadas, lo que pasa es que cuidadas. Cuidadas, siempre, claro. Por eso hay más barberos ahora. Que hubo durante un tiempo que las peluquerías eran unisex y demás. Y ahora ves barberías, que están muy bien. Yo creo que es para arreglarlas. Sí que es verdad. Yo me acuerdo de pequeño, mi padre y mi abuelo siempre han ido al barbero. Y a lo mejor cuando yo tenía 20, 25 años no había barberos prácticamente en Valencia. Ahora como que se ha retomado la tendencia del barbero. Y además, lo de las barbas, por supuesto, hay que tenerlas bien cuidadas. Pero el bigote no se ha llegado a imponer, ¿verdad? Hace muchos años tú no habías nacido que era el bigote. Pero ahora el bigote ya... El bigote parece aún que nos da un poco de miedo. Sí. Deja, deja que sigan las barbas. A ti, Mayden, ¿qué te gustan más los hombres? ¿Con barba, bigote o sin nada? No, a mí si no me arañan, me gustan con barba. No me importa nada. Me gusta la barba y además tirar de ella. Pero claro... ¿Cómo tirar de ella? Una vez... Claro, pues es que a mí... Pero tu querido Ramón no lleva barba. Porque yo por la calle me da igual que lleven barba o no. A mí me gusta la intimidad. Y en la intimidad hay que reconocer que cuando la barba no está muy cuidada, pues es incómoda porque pincha. ¿Eh? Así de claro, Julio. Ahora, un poquito de barba. Pues hace interesante. Mira, yo estoy enamorada ahora de un actor, porque no, y además se lo digo a Ramón, que sale en una telenovela. Y es ese clásico que va cuidado, pero que tiene como un poquito de esa... Tiene como un punto de jadez, ¿no? Ojo, ese punto es maravilloso. Ay, Ramón, ay, Ramón, ay, Ramón. No, Ramón está encantado con todas estas cosas. Porque mira, la ilusión es necesaria. Claro. Pues Adrián, como aquí también hablamos del humano, de lo divino y no sabamos hablar de las barbas, luego te preguntaré la chaqueta, pero si a mitad de noviembre se pueden llevar tonos claros, ¿o no se pueden llevar? A mitad de noviembre aún se pueden llevar. Se pueden llevar tonos claros. Se pueden llevar aún. Hay que ver que tonos claros, pero se pueden llevar. Este se puede llevar todavía. Podrías llevar, incluso una mujer podría ir con una americana blanca, perfectamente. Yo recuerdo de lana, de lana. Exacto, es que hay que ir a ver los materiales. Yo recuerdo Mayren, que doña Rita, a veces siempre en un invierno llevaba una chaqueta blanca, yo estoy recordando otro día, cuando yo fui mantenero de la fallera mayor de María Verbel, en la foto, que estás tú, y doña Rita llevaba en el Palo de la Música una chaqueta blanca. Te voy a explicar. Doña Rita, que me llamas tú Rita, ha ido siempre cuidadísima, muy clásica, porque por su tipo y por demás, pero es algo impresionante, porque tenía unas piernas muy bonitas. Y entonces llevaba siempre falda, pocas veces pantalón, yo creo que le favorecía mucho el traje, pero siempre cuidadísima. Yo siempre le decía, pero ¿cómo vas tan... Y me decía, el secreto es mi madre. Mientras vivía su madre, su madre se ve que se ocupaba de que fuera perfecta. No llevaban un condescosido, que yo he visto todas las alcaldesas. A ver, yo lo llevo descosido. Condescosidos. Mayren, que se... Oye, Adrián, que se nos va el tiempo, ya tengo yo por aquí que me está diciendo, juz, los minutos, y tú no paras ir de exposiciones. Ah, bueno, claro. Vamos a ver imágenes de una exposición, muy interesante. La cultura yo no la puedo perder. Y entonces, bueno, pues todas las exposiciones que en Valencia realmente las veo. Pero ha habido una en la diputación, que es la que vamos a ver, que es para mí muy bonita. Es del 9 de octubre, y hay que decir claramente que el 9 de octubre empezó todo por Jaime y por todos los... Mira, aquí lo tenemos. Y que además empezó, fue lo Rat Penat la primera que lo empezó, pero se unieron todos, incluido hubo un convenio. En un momento dado, incluso con la oposición, con permiso y compañía, en la que se llegó a la conclusión de que era la fiesta de Valencia y que había que defenderla. Bueno, hay uno de los... Están, por supuesto, todas las señeras. ¿Y en dónde se puede ver? Se puede ver en la diputación, los sábados y domingos, en el Salón de Reinas, en un sitio precioso. Así que lo recomiendo. Bueno, y quiero despedirme diciendo que hay una señera que tiene Rita en las manos, la fotografía, y que es una preciosidad. Que no dejen de verla porque está desde el año 36. No se trata de política, se trata de que es la fiesta de todos los valencianos. Así es, así es. Adrián, yo te espero más semanas por aquí para que nos sigas contando cosas. Siempre que queráis aquí me vais a tener. Yo encantado. Ay, sí, qué divertido, Adrián. Y a algunos, no te quita la barba, por supuesto. No, no, ya lo tengo claro, si no, no me abrís la puerta. Y ya nos cuentes también cotilleos, marujeos, estilismo, dando buenos consejos a los amigos y a las amigas que a veces no es por cuestión de que cueste más una prenda u otra, sino que se tenga gusto y gracia a llevarla. Exacto. A veces es más cómo nos la ponemos, cómo la combinamos que lo que nos ha costado la prenda en sí. Bueno, Maire, no te vayas, no te vayas. Ya no digo doña Maire, hay Rosa Garrigues que nos cuenta el tiempo. ¿Qué digo yo, doña? Te espero al final del programa porque tenemos a un gran pintor, fue profesor mío de dibujo en el Colegio del Pilar, José María Iturralde. Me encantará porque además soy muy amiga de él. Pero de todas formas tengo que decir, para terminar, que no se olviden, que como Valencia es lo que es Valencia, los pantalones vaqueros que más hicieron y más salieron fueron de los almerinos en Valencia. Se fabricaron en Valencia los lois y hace dos años se dio uno de los premios. Jaime I se hizo precisamente a una técnica nueva de los tejidos de vaqueros. O sea, que sepan que Valencia muy de moda todo, pero Valencia es el centro. Muy pionera Valencia siempre. Pues muchas gracias, Adrián. Mil gracias. Luego te diré las gracias. Y nosotros seguimos, seguimos con imágenes, con invitados y enseguida hablaremos de moros y cristianos. Cristianos. y ya no es sellos. Y ya no es nombre la realidad. Hay, 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 viendo estas imágenes, tengo que decir la verdad, me emocionó. Todo lo que va a la fiesta, todo lo que veamos, a los que nos gustan, sean las fallas, los monstruos y cristianos, las hogueras, las gallatas, todo, en estos momentos tan tristes, esa es la verdad, pues nos emociona. Y un día más, o un domingo más, y yo espero que sean muchos, pues a mi buen y gran amigo Rafa Ferrero Iterol, que es el responsable de aquí, mi colaborador de Moros y Cristian. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, Julio. Y además, como Dios manda, con las banderas... Con las banderas que nos representan a toda la fiesta de Moros y Cristian. Y además, me encantaría a mí que tú presentaras a nuestro invitado de honor, que es todo un lujo tener a Pepa Prash, pero di todo lo que es, Pepa. Bueno, Pepa Prash es la actual presidenta de la UNDEF. Es una mujer que siente pasión por la fiesta de Moros y Cristianos. Fue presidenta de los Moros y Cristianos de Cozentayna. Y luego ha sido la primera mujer en presidir la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, que es una entidad que aglutina a la mayoría de pueblos y ciudades que celebran fiestas de Moros y Cristianos, sobre todo en nuestra zona, en la llamada variante levantina de la fiesta. Pues muy buenas noches, Pepa. Muchas gracias. Muchas gracias, de bienes desde el Teu Pobles, de Cozentayna. En Guay no han podido hacer la fiera de Tosán y con muchas fiestas. Yo la primera pregunta obligada, Pepa, a veces hablamos de todos los problemas de fallas, pero ¿cómo están los Moros y Cristianos de toda la comunidad valenciana? De toda la comunidad valenciana y de toda la nación. Pues tú eres presidenta de toda España. Por todo. Entonces los Moros y Cristianos están bastante fastidiados y tenemos que poner los pies en el suelo que el primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2021 no tendremos fiestas de ninguna clase. ¿Ni una? Ninguna. Tenemos que tenerlo clarísimo. Estos días nos han anunciado que había un tratamiento y esperemos que a medianos de verano empiece a ver la luz. O sea que las últimas que vienen, Rafa, ahora que tienen que celebrar, pues las de la Fonte de la Figuera o la de Monforto. Nada. Nada. Y en febrero, que serían las de SACS y Bocairé. Nada. Tampoc. Nada. No hay fiestas. A ver, yo creo que, como ha dicho Pepa, tenemos que ser realistas. Realistas. Y una cosa es la ilusión. Claro. El sentimiento. Las ganas de celebrar nuestras queridas fiestas. Y otra es una realidad. Estos días nos han dicho que puede haber una vacuna ya en enero, pero hasta el mismo ministro Illa dijo que hasta que todos los españoles pudiesen ser vacunados, todos los que, porque es una vacuna también voluntaria, en principio, podía llegarse a final del año 2021. Sí. Con lo cual, hasta que no esté todo normalizado, yo creo que se podrá hacer algún acto, se podrá hacer algún tipo de fiesta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Perdón. Se podrá. Pero circunscrito a menos público, a menos gente. A ver, ¿se podrá hacer algún concierto, algún acto, como alguna presentación, alguna conversación? Pero la cantidad de gente que normalmente se reúne en una sala de 300, 400, 500, eso no lo podemos ver. Y tenemos que ser, repito, realistas. Tenemos que tener los pies en el suelo. Y hasta que esto no, de verdad, de verdad, de verdad, no tengamos el tratamiento que nos está diciendo Sanidad. Tenemos que asumirlo. ¿Y cómo lo están asumiendo, Rafa, tú eres de los mudéjaros donde tenían, tú, en una de las filas de Concentaína, ¿cómo lo están asumiendo las comparsas, las filas...? Mira, en Concentaína, este año, en agosto, teníamos las fiestas, estábamos en plena virus, y sí que nos dieron un poquito de salida y pudimos hacer algún acto espontáneo. La presentación de la revista, si éramos 700 o 800, 150. Pero ahora, ahora, en estos tiempos ya... Ahora nada, 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 nada. Pero yo digo, ¿cómo están reaccionando? Fatal. Si hay bajas, si hay enfados... Eso se tiene que ver, una vez esto empiece ya a ver la luz y tenemos que ver la gente que sigue... Porque hay mucha gente que se ha dado de baja. Hay mucha gente, en todas las poblaciones. Yo sé por presidentes que me envían o envío correos, ¿cómo estáis? ¿Cómo tal? Según la población. Y, a ver, están muy, muy desgustados. Hay mucha gente que toca el tema de la ropería, de carrozas, de artesanos, de caballos... Y entonces hay muchísima gente que se lo está pasando fatal. Fatal, fatal, fatal. Y tenemos que ser, repito dos veces, realistas. Por ejemplo, Rafa Ferrero, tú estabas preparando todo el boato de la Capitanía Mora de Ontinien. En teoría, como se han repetido los cargos, ahora en febrero sería en Michal. Pero estabas, tú te fuiste en una de esas repúblicas lejanísimas de allá, atrás de todo. ¿Se ha paralizado todo o cómo va todo? A ver, paralizado totalmente... En España sí que se ha paralizado todo. En España sí. En Uzbekistán, que es donde nos están preparando parte del boato, no. Allí la gente ha seguido trabajando con restricciones por el coronavirus, pero ha seguido trabajando. En España no. En España todo lo que se tenía que hacer aquí está paralizado. Y hablando de ese tema, yo creo que el festero en estos momentos también tenemos que ser solidarios. Porque tenemos que pensar que si hemos encargado a un indumentarista, a un carrocero, le hemos encargado un producto en nuestra Capitanía, nuestra embajada, nuestra alferecía, no ha podido salir a la calle, indudablemente nosotros tenemos un presupuesto. Y parte de ese presupuesto tendríamos el dinero. También hay que ayudarles, no hay que dejarles en la estacada, porque al menos cubrir gastos y que esas personas no se vean asfixiadas sin salida. Sé que, como ha dicho Pepa, carroceros, vallets, indumentaristas, arcabuceros, lo están pasando muy mal, porque si no hay fiesta, no hay entras de dinero. Y entonces sé que hay gente que ha tenido que poner sus casas a la venta y alguno está pendiente de algún embargo. Y yo creo que en estos momentos, como tú antes has dicho muy bien, tenemos que ser solidarios y pensar que tenemos que ayudar a los demás. Porque la fiesta es eso. Y nuestra fiesta, que lo estamos viendo ahí, que se desfila codo con codo, en la que se comparte mucho, mucha amistad, mucha esencia festera, tenemos que demostrar ahora más que nunca, como hicieron en el siglo XIX con las epidemias de cólera y de tifus, que los festeros se ayudaban unos a otros. Y ahora debemos ayudarnos unos a otros para que nadie se quede sin poder participar en las próximas fiestas. Por eso a mí me gustaría, Pepa, y a veces yo estaría horas y horas, pero hay que controlar y todo el tiempo, que tú como presidenta de la UNDEF, como una mujer muy valiente, pero muy realista, mandaras un mensaje a todos los festeros y festeras. De Moros y Cristiano de la Comunidad Valenciana, tú eres la máxima autoridad en estos momentos de la fiesta de Moros y Cristiano. En un año muy, o dos años, muy difíciles. Muy difíciles. Dale su mensaje. A ver, yo mi mensaje sería de esperanza, de que tuvieran un poquito de relax, y nos ha tocado vivir esto, pero que tengan mucha esperanza. Porque yo sé que una vez que pase el segundo trimestre, porque yo tengo una virgencita en Concentaina, que es la mare dedo del milacre, que nos va a encaminar, y en tres, y en... al segundo trimestre del 2021, veremos la luz y veremos cómo salimos a fiestas. Pero tenemos que ser realistas, repito. De verdad. No me gusta dar ilusión para que me digan, vamos a salir a fiestas. No, vamos a ser piano, piano. Pepa, ¿y no crees que a lo mejor las fiestas desde el junio hasta finales del 2021 deberían hacerse unas fiestas de transición? Porque, ¿cómo podrán prepararse, por ejemplo, las fiestas de Concentaina o de Ontinien, con todo lo que repercute, que vemos ahí, con la preparación de los trajes, los guatos y tal, en dos meses es imposible prepararlo? Entonces, ¿no podría ser que hubiese unas fiestas de transición hasta las próximas? Este año tiene que ser cosas que estén hechas. Si no, ya lo veremos. Tienen que ser cosas que estén hechas. No van a hacernos nuestro traje de ilusión, de esperanza, de imaginación que nosotros queríamos estrenar y tal. Este año tienen que ser cosas hechas. Y tenemos que ser así. Porque tenemos que salir a la calle así. No puede ser lo que nosotros hacemos en un año o dos, cuando nos toca un cargo, hacerlo este año. Pues esa es la realidad. Me ha gustado muchísimo tu realismo, pero también cargado mensaje de esperanza. Estamos viviendo momentos muy difíciles en todos los ambientes, en todos los ambientes. Todos. Y esa palabra que nunca debe faltar, solidaridad y esperanza. Rafa Ferrero, que nos vaya el tiempo. Se rapidísimo. No, nada, que llegue... A ver, y más barba, sí. Yo la llevo desde hace muchos años. A ver, que todos sabemos en el mundo de la fiesta, hemos visto en el mundo de las fallas, de las hogueras, las galletas, cuando el bombo sona, todo te está puro. Con lo cual, los valencianos seguiremos haciendo fiesta a pesar de todo. Pues yo os agradezco vuestra presencia y saben que desde aquí, en esta mi hora, que lo mío es mi debilidad por las fiestas, todas las fiestas comunes valencianas, intentaremos que no se pierda esa llamita, esa llamita de la esperanza, que sea la fiesta que sea, esté siempre encendida. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y vamos a ver, y aquí está una campaña solidaria que es un euro para apoyar a los artesanos de la fiesta, ¿no? ¿Esto qué es? Eso le pondremos ya, de aquí unos días, pondremos la campaña solidaria, un euro, para apoyar a los artesanos y profesionales del mundo de la fiesta, porque, como bien he dicho, lo están pasando muy mal. Pepa, ¿también hay algún pintor que ha hecho alguna obra para recaudar fondos para contribuir a una vacuna, ¿no? Sí, ha hecho un cuadro un señor que es don teniente, pero que vive en el euro de Macerick. Los moros cristianos de Ayelo. Sí, entonces él lo puso como una puja, un depujó, y lo hemos entregado, ese dinero, al cáncer, al cáncer de niños, y dijo que no quería dinero, que lo metiéramos allí, y allí se ha metido. Pues, pese a tomar las dificultades, las fiestas siguen siendo siempre solidarias, y a veces con la gente que más nos necesita. Gracias, gracias, ahora sí que se nos va, sí que se nos va el tiempo, y vamos a hacer esa pausa publicitaria, no se vayan, porque hay muchos más temas que tenemos que continuar comentando con mis amigos, en mi hora. Este es un programa de amigos, de mis amigos, y la satisfacción de contar un buen amigo, son muchas horas que hemos pasado en esta casa, como es el doctor don Diego Pedro, un prestigioso doctor, que como mucho tiempo nos va a hablar de temas relacionados con la dentadura, con la boca, con las enfermedades, con las soluciones, porque tiene solución para todo. En primer lugar, muchísimas gracias doctor, por estar con nosotros de nuevo, muchísimas gracias. El placer es mío, hacía tiempo que no compartíamos una tertulia así, y estoy encantado de volver a sentarme aquí contigo y compartir un buen rato. además yo a aprender, porque con el doctor aprendo muchísimo, yo cuando ponen las fotografías normalmente digo, qué horror, cómo está ese caso, pero luego todo tiene solución. Yo voy a recordarles que la clínica del doctor Pedro, que ya lleva dos años y pico, esa magnífica clínica, está en la calle San Vicente de Valencia 139, muy cerquita de la plaza de España, además con todas medidas sanitarias de seguridad, que eso es lo más importante también. Doctor, vamos a seguir viendo casos toda la semana. Pues bueno, como siempre hablábamos, que bien has dicho, en la nueva clínica llevábamos dos años y poquito, pero digamos, si arrastramos desde la anterior clínica casi 17 años, en el que mi hermana y yo estamos aquí en la comunidad valenciana pues haciendo una huella pues en un tipo de odontología diferente buscando pues, sobre todo lo que siempre decimos, resolver esos casos difíciles y que parecen imposibles y que al final cuando trabajas bien pues consigues hacer unos resultados maravillosos. Hoy tenemos algún caso, supongo. Pues sí, mira, hoy he querido traeros para comentar un caso que es muy habitual en nuestro día a día, casos de personas que vienen con problemas a nivel de posición dental, a nivel de ortodoncia, pues, una posición bastante compleja y que previamente y que previamente han consultado y les han dicho que o es un caso imposible o es un caso que no se puede resolver, ¿no? Si lo podemos ver con las imágenes, lo veréis, este será... un caso difícilísimo por no decir imposible. Pues bueno, la imagen de un chico joven que cuando vino a esta consulta pues vino con estos serios problemas. Como podéis observar en la fotografía, pues el chico mordía únicamente un poco con alguna de las muelas en la parte de detrás. Esto es un problema que se llama mordida abierta, es decir, que esa boca no consigue encajar. Imagínate, pues la cantidad de problemas que esto le produce a la persona no solo ya a nivel estético, sino a nivel funcional. No pueden comer, no pueden tragar. Incluso el simple hecho de poder tragar lo tienen muy complicado porque tienen que interponer la lengua en ese vacío para que la lengua pueda tragar. Y además, estéticamente, abrir la boca... Aparte, porque esto le estaba llevando además a una deformidad facial también, es decir, un caso con bastante complejidad pero que, por supuesto, no es imposible. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, lo hicimos con un tratamiento de... Al final, aquí hicimos un tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía de huesos. ¿Vale? Fíjate, al final... Este es el resultado final increíble. que es espectacular. Y lo que hemos buscado es, como podéis observar, como los dientes de arriba y los dientes de abajo ya casan perfectamente, ya cierran perfectamente, permitiendo que esta persona no solo ya tenga una buena estética, sino que además tenga una buena función. También vamos a ver las fotografías faciales. Fíjate en la foto de la izquierda de la pantalla cómo era la situación inicial. ¿Vale? Y fíjate en la foto de la derecha cuál es el resultado final. Espectacular. Espectacular. Y con ortodoncias. Con ortodoncias, lo he hecho con ortodoncia, con una parte... Llevo una parte de cirugía también porque había que normalizar la posición de los huesos. Es decir, un trabajo importante que nos llevó cerca de dos años de trabajo, pero al final, por supuesto, que ha valido la pena. Yo siempre digo que al final las cosas bien hechas requieren su tiempo. Requieren primero empezar con un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Una motivación continua de esta persona. Esta gente necesita una continua motivación para que vean que hay un resultado al final de todo esto. Es como yo siempre pongo el que se quiere apuntar a un gimnasio inicialmente y nunca ha hecho deporte y al principio tiene agujetas y bueno, es un camino, pero que al final de ese proceso consigues tener un resultado maravilloso como conseguimos con esta persona que hemos cambiado su vida. Un chico joven que a partir de ahora va a poder seguir evolucionando con una buena calidad de vida. Y si no hubiésemos hecho ese tratamiento, pues la calidad de vida que le esperaba en el futuro pues iba a ser bastante mala. Pues ya lo han visto ustedes. No hay casos imposibles. Yo cuando he visto las primeras fotografías digo, qué horror, qué horror, cómo está ese tema. Pues eso, el caso y muchos más a veces imposibles son los que solucionan día a día, llevan 17 años en la clínica Peidro, recuerden la calle San Vicente, 139 de Valencia. Don Diego, me alegro mucho de verle. Le espero la próxima semana. Nos vemos pronto, Julio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a doctor Peidro. Toda la semana estará aquí en este programa. Consejos muy interesantes y relacionados con todo lo de la boca, los dientes y de todo. Y así contacté yo, todos son amigos los que vienen, y además una fallera mayor, pero a mi buen amigo, un artista infantil, Vicente Domínguez, que yo lo tengo muchísima estima, lo llamé por teléfono, dije Pepica. No, tú me dijiste, soy Julio, eres Julio. Me dije, hola Julio, ¿qué tal? Y yo que te dije, soy Pepica, que tengo una neta muy guapa, que vulquefache es un ninot de la chiqueta. Y eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? Así es como funciona la página web regalounninot.com y como nos llegan un poco los encargos y la gente nos llama y nos piden ninots de cualquier tipo de cosas. Para que vean cómo hay que reinventarse ante la crisis que tienen todos los sectores de la fiesta, todos, 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 pues estos jóvenes artistas falleros se han inventado, me parece muy bien, hacer ninot, digamos, a la carta que usted pide para la nieta o pide para el perro, para todo. Mi sorpresa, cuando me dijo Vicente, claro, queremos al programa, que viene Alicia Moreno, Alicia Moreno, que sigue tan guapa, fue fallera mayor de Valencia en el año 2016 y yo digo en el año, porque son falleros mayores para toda su vida, así de claro. Alicia y acompañada de Javier Serra, que es el que iba a la página. ¿Qué tal? Pero Javi, con tu permiso, yo veo una fallera mayor y chapo. Alicia, ¿cómo te has metido tú en este lío? Aparte que tienes una tienda muy buena de indumentaria. Pues mira, precisamente por eso, Julio, que tenemos una tienda de indumentaria, Mar de Somnis, en la avenida de Blasco y Báñez, y bueno, con Javi tenía mucha relación, yo soy muy, muy, muy fan de la falla, del monumento, de los artistas falleros, los sigo, y bueno, vi la idea que empezó a emprender Javi con regalauninot.com y le propuse, bueno, nos propusimos mutuamente una colaboración y vamos a empezar una colaboración a partir de mañana mismo en la que, por supuesto, pues participa Vicente, también. Javi, ¿y cómo, o Javier, cómo es esa página web que ya lleva muy poco tiempo en funcionamiento pero que ya ha despertado mucho interés? ¿Qué es una forma de ayudar a los artistas falleros? ¿Quién no tiene una nieta, un sobrino, hasta un perro, a mí me van a hacer un perro, así de claro, para encargar un ninot, un ninot, no hace falta que sean falleros mayores, ¿eh? Cualquier fallera. ¿Cómo funciona eso? Pues justamente demá fa seis meses, el mig año, que van a ir a regalauninot.com y esa iniciativa surgís de la idea de que los artistas falleros pueden hacer más enllà de las fallas, pueden hacer una decoración, pueden hacer una escenografía, y por qué no, ni nos de falla tan bien. Y aleshores, el que hacemos es un grupo muy nutrido de artistas, como Vicente y otros compañeros, les donamos una herramienta en la cual pueden entrar los clientes y pueden demanar desde los ninots que ellos tienen como catáleg, o ver una figura personalizada en regalauninot.com. Vicente, yo continúo, sope pica, sope pica, y tengo una neta, y tengo una neta. ¿Qué tengo que hacer? Pues tú te pones en contacto con nosotros por la página web y a partir de ahí nos pasas una fotografía de la chica en cuestión, de si la quieres de fallera, un trocito de tela o una fotografía de la tela, y a partir de ahí desarrollamos un proyecto, te mandamos un boceto y vamos desarrollando lo que es un ninot personalizado. ¿Los ninots son todos de este tamaño o hay diferentes tamaños? Podemos hacer el tamaño que quieras, aquí puedes ver que tienes varios tipos de ninots, tenemos un perrito que has nombrado antes, y lo más común ahora es que nos pidan cosas de 40 centímetros que se pueden meter más fácil en casa, pero como no tienen molde en este caso, lo podemos hacer el tamaño que quiera el cliente. ¿Y dónde está el trabajo muy interesante de Alicia Moreno? Ahora llena como Faller Mayor de Valencia, como una gran indumentarista. ¿Y tú qué haces? Pues nosotros vamos a ser punto de recogida de regalaunlinot.com, todos los clientes pueden acudir a Mar de Somnis a recoger sus encargos, y bueno, lo que comentaba Vicente de la personalización en sí del ninot, nosotros también les vamos a asesorar, vamos a hacer un poquito de puente, aunque yo voy a pedir mucho consejo porque ellos son los expertos, Por ejemplo, este ninot precioso, esta chiquita, que está perfectamente vestida de valenciana, las telas y todo eso... Este ninot que ves, precisamente, es personalizado al 100% en la fallera mayor infantil de mi falla, de doctor Álvaro López, de hecho, va a estar expuesto en el escaparate de Mar de Somnis porque tenemos allí su traje puesto. Y yo continúo siendo Pepica, y el trache de la meguaneta, hipótesis del trache de la meguaneta en el ninot, Por supuesto, el trache y el que tú huigues. Hacemos todo a partir de fotografía, todos los detalles que el cliente quiera tener. Además, yo me estoy fijando en un detalle porque los ninot, pues, que no tiene un ninot cuando ha sido fallera mayor o presidente infantil, un ninot, pero claro, los ninos están hechos para un tiempo y luego con el tiempo se van un poco estropeando. Esa es la verdad, estos tienen un acabado perfecto. ¿Cómo se pueden poner en contacto de la página? Repítelo una y mil veces. Muy fácil. Regalauninot.com en la página web, pues si no en Facebook regalauninot o en Instagram también arroba regalauninot y estén para lo que necesita el cliente. ¿Els preus son diferentes? Ya de tot. Ya desde figuretes, chiquetetes, per 55 euros fins a ninots más complexos que pueden andar. Lo que huiga el client intentemos adaptarnos y sabemos el momento en que estén viviendo y intentemos arribar a un acord para que la persona quede contenta y el artista también continúe la seua marcha que al final es la finalidad de la iniciativa. ¿Qué idea? ¿Qué iniciativa tan bonita, Alicia? Sí, la verdad es que sí y yo se lo comentábamos Chavo y yo cuando hablábamos de la colaboración que tanto para él como para él también este caso me parece precioso el unir dos pilares fundamentales de la fiesta que son la indumentaria y los artistas falleros los monumentos de esta forma tan bonita para hacer felices a tanta gente a gente que siempre ha querido tener un ninot y no sabía cómo pues ahora es accesible incluso ninots que no es necesario que vayan vestidos de fallera puede ser un profesor puede ser la granota del lleván que también la tienen en carta o incluso calaveras mexicanas y de hecho Sofía Suez Kun ha comprado un ninot se puede ver en las historias que es precioso a mí personalmente me encanta es un gato como un manchado de pintura y llega hasta ahí imagínate Sofía Suez Kun en Madrid las cientos de posibilidades que tienen los artistas falleros yo creo que esta pandemia nos ha hecho a todos reinventarnos mira si doña Mayrén se ha inventado con sus famosas historias de Whatsapp entiendes reinventarnos y no hay que perder nunca 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 la esperanza Vicente la enhorabuena pero para los que tenemos perritos te vuelvo a repetir te damos una foto del perrito y lo sacas igual falta ladrar yo de aquí me voy ya con dos encargos uno es tu perrita y otro el de Mayrén Beneíto que me has dicho que tengo que hacerle un inod o sea que tú lo que me mandes tú la foto que me pases doña Mayrén no tiene más fácil ahora que no me oye le pones la melena le pones todo una mujer elegante que es fácil de caracterizar hombre yo a los perritos te voy a dar hasta otra idea que le grabemos a los dueños cuando ladra le pones unas pilas dentro ya tienes que hacer guau 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 cobrada vida cobrada oye pues muchísimas gracias por haber venido me encanta volverte a saludar yo cuando tengo falleras mayores estoy contentísimo Alicia siempre guapa siempre con esa simpatía además ahora dedicada al mundo del endometario ¿dónde está la tienda? en avenida de Blasco y Bañez 198 al lado de la estación del Cabañal muy bien allí tú no puedes negar en mi marítimo de tu querido marítimo Javi otra vez la dirección regalauninot.com y Vicente a mí me encontráis en el taller regalauninot.com y en tu falla bueno y la tía Pepica tiene que continuar en el programa pero farás un hino muy bonito a la me guaneta en el trache que portaba por supuesto claro que sí continuamos continuamos aquí entre amigos en esta mi hora y amigos en esta mi hora nos vemos en esta mi hora La fiesta, la fiesta que no decaiga y mi enhorabuena a estos artistas, la mayoría de ellos jóvenes, no decae la fiesta y la semana pasada mi buen amigo Víctor de Castellón hablaba de esos actos que están celebrando estos días con la imposición del sefadrín, que es todo un reconocimiento al mundo de la fiesta de las gallatas. Muy buenas tardes, buenas noches en este domingo. Víctor, hoy ya tenemos imágenes, ¿no, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, cómo va? Pues nada, Víctor, encantado de volverte a saludar. Igualmente, igualmente. ¿Cómo van esos actos de imposición de insignias del sefadrín? Pues ya están acabando y menos mal que están acabando, porque las restricciones y los horarios cada vez se pone más complicado. Pero bueno, creo que este mes de noviembre ya terminan y ha costado dos meses lo que antes hacía en la semana de fiestas de Magdalena. Pero así se le ha dado un poquitín de alegría a las distintas gallatas, ¿no? Sí, porque aquí en la tienda estamos viendo cómo se tienen que renovar algunas prendas o estamos poniendo a punto algunos trajes y no sabes la ilusión con la que vienen a recogerlo y a probarse solamente para el acto de la entrega del fadrín de oro, el fadrín de plata, que es un acto que dura cinco minutos. Pero claro, como no pudimos hacer nada de la semana de fiestas de Magdalena, a poquito acto que hagamos, a poquita fiesta que se haga, las madrinas, las damas, la comisión lo está deseando. Hay muchísimas ganas de fiesta. Además, estoy yo viendo unas imágenes, las imágenes, Víctor, que van vestidas no con el traje de castellonera que conocemos, digamos el traje oficial, sino que se ha variado también la indumentaria, ¿no? Sí, bueno, es el traje de labradora huertana, siglo XVIII. Sabes que aquí en Castellón conviven los dos trajes, el oficial, que es el de castellonera, pero también se lleva, las chicas lucen, y los chicos también, el traje de labrador o siglo XVIII. Que es el que normalmente se utiliza o llevan el día de la romería. El día de la romería, el día del coso multicolor, también es el traje para ese día. Y, por ejemplo, en Migallata, como suele coincidir el día del coso con la entrega de fadrín, normalmente, reinas y demás de la ciudad vienen a mi sector vestidas de labradora. Pues para que vean, también se mantiene Sallamita en Castellón, supongo, que a estas alturas, igual todo puede variar. Pues no habrá cena, la típica cena de las pascueras. La cena de la pascueras, pues estamos mirando a ver cómo se puede hacer, si se podrá hacer, si no se hará. Está todo... El problema es la incertidumbre, porque ya te digo que aquí, en la tienda, lo vemos, que la ilusión y las ganas siguen estando ahí. Pues ahí estáis. Muchísimas gracias, Víctor. A vosotros, como siempre. La indumentaria más antigua de Castellón, ahí de Pitar. Gracias, saludos a tu madre. Yo a tu madre le tengo un cariño muy, muy especial. Como también, cariño, a Nacho. A ver, la barba, Nacho, muy buenas noches. Recortadita, pero bien, ¿no? Yo lo venías diciendo antes con Mayren Benito, y es cierto, es decir, cada vez hay más barberías. Pero es que es verdad, yo siempre he ido a peluquería, pero desde que en mi zona, ahí en la calle Mícer Masco, apareció una barbería, siempre que le he cogido ese gusto. Y no es lo mismo, no es lo mismo el corte de caballero en peluquería que en barbería. Bueno, no vamos a hablar de barberías, pero sí vamos a hablar de falla. En una semana que ha sido muy importante, pues se celebró el pasado martes el pleno de junta central fallera. Y el pasado jueves, por la tarde, se reunió a instancia de la interagrupación de falla, se reunió las autoridades, la interagrupación, Carles Galeana, las fallas, juntas locales con las autoridades sanitarias para ver qué va a pasar en fallas. Vamos a tener luego las declaraciones del presidente de la interagrupación. Ha podido venir esta noche, pero yo he ido detrás de él, de Guillermo, gracias. Pero en el pleno, ¿qué se dijo? Antes de todo, lo primero que quiero decir es que es cierto que esa llamita que venimos comentando, hay que mantenerla. Pero para mantener una llamita, hay que avivar el fuego. Si no avivamos el fuego, el fuego se apaga. No podemos pretender tener una llamita ahí, mantenerla, que esté ahí ardiendo, si nos desentendemos. Si no avivamos el fuego, el fuego se apaga. Con lo cual, depende de todos y cada uno de nosotros. Y ahora ya yendo alusión a lo que me has comentado, lo del pleno de junta central fallera, pues lo primero que se comentó es que hasta el día 9 de diciembre vamos a permanecer con los casales con un aforo de seis personas. Un aforo de seis personas que te limita únicamente a trámites, burocracia y lo que es el día a día un poquito de la gestión de la prisión. ¿Y repartir la lotería? Por supuesto, repartir la lotería, que esté la delegación de loterías, que suele ser una, dos, como máximo tres personas, y en virtud de las personas que sean, que puedan entrar más falleros hasta llegar a un tope de seis. Luego también se comentó el tema del presupuesto de junta central fallera, que va a relación con los presupuestos municipales. Y el presupuesto de junta central fallera consta de 2,3 millones de euros para el ejercicio 2021. Eso es importante decirlo. Y luego ya en relación a todo lo que se está haciendo, porque yo lo digo siempre, a ti siempre te lo comento, es cierto que vivimos una situación extraordinaria, es cierto que todo es muy complicado, por supuesto, pero no podemos limitarnos a decir, no se puede, no se puede, no se puede. Dentro de las posibilidades y dentro de nuestra capacidad para reinventarnos y de nuestra creatividad, podemos modificar ciertos actos y ciertas actividades que se han hecho, que se siguen haciendo y que se podrán hacer. Por ejemplo, de momento se continúa el concurso de Playback, lo que pasa es que ha cambiado de fecha, que será en enero, primera semana de febrero, también el concurso de teatro, claro, eso es lo que está ahí en el aire, pero luego no sabemos lo que pueda pasar. Y el concurso de maquetas de junta central fallera, que como este año no abre Expo Chove, por las circunstancias en las que vivimos, se va a mantener igual, aunque no se expondrá en Expo Chove. También los campeonatos deportivos que organiza la delegación de deportes de Junta Central fallera. Pero todo está siempre en un ahí, porque todo depende de cómo evolucione toda la situación. Por eso, y yo te lo agradezco mucho que estés aquí con nosotros, manténgase bien esa llamita, pues no ha podido venir hoy el presidente de la interagrupación, que es la que agrupa a todas las agrupaciones falleras. Siempre se ha dicho que era como la Junta Central fallera paralela, el Papa Negro le decían siempre al presidente, don Guillermo, pero oye, yo fui detrás de él para que me contara, después de la reunión que habían mantenido con las autoridades de la Consejería de Sanidad, cómo se presenta el panorama para estas próximas semanas, estos próximos meses dentro del mundo de las fallas y de las fiestas en general. Vamos a escucharlo y muchísimas gracias, Nacho. A ti como siempre. Una reunión que había despertado muchísima expectación, que la había solicitado precisamente la interagrupación. Don Guillermo, contento de los resultados de esta reunión, ¿cuál sería su valoración? Bueno, la primera reunión siempre es un poco de toma de contacto realmente y, bueno, la valoración siempre es positiva porque cuando el interlocutor tiene una empatía con el mundo de las fallas y se ofrece a poder intentar buscar soluciones a esta situación que tenemos actualmente, pues bueno, yo creo que siempre es importante. El diálogo creo que es fundamental y, bueno, poder marcar las normas de trabajo y de poder hacer cosas creo que es importantísimo. Y ahora la pregunta del millón, a la que nos hacemos todos los falleros, todos los ciudadanos que me la hacen a mí cuando voy por ahí, ¿habrán fallas o no habrán fallas? Yo estoy convencido que habrán fallas 2021. Ahora falta, como dependemos de una pandemia que desgraciadamente evoluciona día tras día de una manera cambiante, lo que no podemos decir exactamente es ni cómo ni cuándo, pero fallas estoy convencido que van a haber en el 2021. Sí, porque se baraja que quizá no son en marzo y puedan ser quizá mayo, junio, que se supone que ya la vacuna pues ya estará por ahí circulando. Sí, la verdad que los comunicados que están habiendo esta semana con el tema de la vacuna, pues bueno, nos abre un poquito más la de esperanza, ¿no? Es un rayito de luz que viene y ahora, pues bueno, hay que trabajar por ver si podemos celebrar algo en marzo y si no pudiéramos hacerlo en marzo, pues no habría más remedio que aplazar otra vez y, bueno, buscar ese momento, ¿no?, en el que no se nos permita volver a empezar y volver a hacer nuestro trabajo. También en esa reunión creo que han hablado de temas ya de las próximas semanas, porque todo esto es la realidad es cambiante, esa es la verdad, que actividades se van a poder hacer más inmediatamente. Bueno, estamos esperando que pase ese 9 de diciembre, ¿no?, y que los recortes que se nos han hecho ahora, como al resto de la sociedad, pues bueno, entiendo porque estamos con 2.136, 138 contagiados y 18 muertos y entiendo que evidentemente hay que tomar medidas un poquito más duras por bajar esa línea de contagios. Yo espero que a partir del 9 de diciembre, pues bueno, las cosas funcionan, haya funcionado todas estas restricciones y podamos volver a tener una cierta actividad, sobre todo la parte cultural. Yo creo que lo importante es transmitir a la gente que los casales tienen mucha vida cultural, se hacen muchos trabajos y tenemos belenes, teatro, playbacks, etcétera, incluso casales donde se pueden incluso dar clase, se da clase a los niños y se les apoya. Entonces, pues al final esas actividades yo creo que son de tipo cultural y creo que tenemos que a partir del 9 de diciembre poder volver a lanzar por tener vida, ¿no?, por tener socializar, que es lo importante, en una comisión fallera y poder no tener ese impas hasta que podamos celebrar las fallas y que las comisiones se mantengan. Guillermo, la próxima reunión con las autoridades de la Consellería de Sanidad Universal, que también están en juntas locales, están por supuesto en juntas central fallera, ¿cuándo se han citado? Bueno, no tenemos una fecha porque nos llevamos deberes las dos partes y entendemos que estamos esperando, pues eso, a que ellos nos puedan decir en cada uno de los niveles de alerta qué actos podríamos y qué actos no podríamos hacer para poder tomar una decisión con datos objetivos. Entiendo que será antes de Navidad, desespero, pero bueno, no tenemos una fecha, no nos hemos emplazado al día tal, sino que las dos partes tenemos que hacer nuestro trabajo y a partir de ahí pues volver a quedar y volver a trabajar. Ya para finalizar rápidamente, ¿hay algo de esperanza, Guillermo? Yo tengo todas las del mundo, vuelvo a repetir, no sé exactamente ni cómo ni cuándo, pero estoy convencido que en 2021 van a haber fallas y que podremos cerrar este ciclo tan negativo, tan negativo y poder seguir, poder echar ese rayo de esperanza, que las comisiones podamos volver a empezar un ejercicio nuevo y que todos los sectores económicos que se mueven al lado de la fiesta cerremos este año negro junto con los falleros y podamos tirar para adelante. Pues muchísimas gracias, y que esa esperanza nunca, nunca, nunca se pierda, esa llamita que es la que siempre estamos haciendo desde este programa, sea como sea se mantenga encendida, que las falleras, los falleros, pues no pierdan la esperanza ni el ánimo en este año tan, tan difícil. Y yo ahí añadiría algo muy importante, Guillermo, que aguanten, que no se den de baja en las comisiones. Sí, eso creo que es fundamental. Hay un presidente de falla que hizo un artículo precioso en las redes sociales y el fallero tiene que entender que además es parte y pertenece, digamos, a lo que es el, es propietario de esa falla y se tiene que sentir como tal. Estamos en una situación difícil, como están las empresas y las sociedades en general, pero yo creo que tenemos que esperar, ¿no? Y tenemos que saber sufrir en este momento y como decimos siempre, los amigos en lo bueno tenemos muchos, en lo difícil es cuando aparecen los amigos de verdad y yo creo que ahora los falleros de verdad debemos de aguantar y de mantener las comisiones vivas para poder recuperar y volver con más fuerza. Pues así es, así es. Muchísimas gracias, Guillermo. Y que no se apague la llama. Gracias, muchísimas gracias. Pues ya saben cómo está el tema de las fallas para este año 2021, de momento, porque todo es muy variable. Y qué mejor que poner el punto final de este programa, este programa con buenos amigos, que con una gran persona, un gran excelente artista, que hace muy pocos días se recibía por la máxima condecoración de las artes plásticas. Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, don José María Iturralde. José María Iturralde, una persona que aparte de gran artista es una bellísima persona. Yo lo digo porque además lo tuve profesor de dibujo en el Colegio del Pilar. Así que muchas gracias, José María, por venir y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Y también era un amigo tuyo, pues de hecho no te vayas. Además nos peleábamos Julio y yo, porque Julio decía, es que has sido mi profesor. Y yo, y mi amigo. Y a mi profesor, lo recuerdo con mucho cariño, lo Colegio del Pilar. Bueno, tengo que decirte que siempre creía en él, porque además de una persona maravillosa, es que desde el momento entendí perfectamente que era un gran artista. Y te digo una cosa, si él recuerda hace 40 años casi, que yo le compraba esas serigrafías tan bonitas que tú hacías, y tengo, y tengo. Bueno, y el cuadro que hay en mi casa, por cierto, este concreto, que ha sido yo creo que en todas las entrevistas que me han hecho, o revistas, o Telva, o las revistas como Tendencias, o incluso Moda, siempre me han sacado con ese cuadro. Es que es tan bonito, José María. Pues vamos a hablar de José María de Turralde, que yo lo admiro también siempre por su sencillez. Yo admiro a la gente que es grande y que es tan sencilla. La enhorabuena por este premio, que es merecidísimo. Cuando escuchaste o te comunicaron, me imagino que dirías, hombre, ya era hora, ya es la hora que me lo dieran. Es académico también de San Carlos. Muchas gracias a vosotros, bueno, a Irene, y tú mismo, que en realidad esto ha sido posible, pues gracias a las personas, a tantas personas que me han apoyado, que han creído en mí. Por ejemplo, a vosotros, desde hace muchos años. Entonces, eso ha sido muy importante para que esto fuera posible. Mi trayectoria, en primer lugar, y luego que esa trayectoria fuera reconocida. Aquí donde lo ven, con toda la sencillez del mundo, y a lo mejor la gente que no está tan mentida, en el mundo de la pintura, de las artes plásticas, ahora le llega a ese reconocimiento, pero tiene exposiciones, tiene obra en medio mundo, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Rusia, han estado en muchísimos sitios. Y es un hombre reconocidísimo a todos los niveles, a nivel artístico, por esas figuras, que es cuando empezó a hacerse las figuras imposibles, las famosas figuras imposibles, geometría, matemática. Oye, en algunos ministerios, veo yo de vez en cuando, en el Ministerio de Economía, veo de repente que hay una imagen tuya, de un cuadro tuyo, porque no cabe duda que has sido un artista, que has creado una escuela y sobre todo has estudiado y has sabido. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Bueno, ¿cómo has llegado a...? Pues desde muy pronto, estudié Bellas Artes en Valencia, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia, en San Carlos, en el Carmen, en ese barrio fascinante, y en ese centro mágico, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí yo empecé a estudiar. También me marché muy pronto para saber más. Me fui con 15 años a París, en Autostop. Luego me fui a Alemania, estuve, pues, en fin, estuve viendo cosas y tratando de estar al día en mi profesión, que había escogido, que era la pintura. Y cuando volvía, pues me encontraba que efectivamente venía con un bagaje de exposiciones, de museos, de cosas muy avanzadas. Y aquí, pues, traté también de continuar con esa línea que yo veía en todo el mundo. Luego, pues, por supuesto, he seguido viajando, he estado en el MIT, en Harvard, he sido profesor allá. Aquí he sido un... La docencia me ha interesado, el conocimiento, la sabiduría, el saber sentiente, el saber emocional, apasionado, que es la pintura, ¿no? Es el arte, es la poesía. Además, Mayden, que era una de las novedades en aquel momento, se decía mezcla, la pintura, el arte, la creatividad, con las matemáticas. Con los números imposibles y con las figuras imposibles. La geometría, bueno, la idea del espacio, que es fundamental para los artistas, el espacio donde se colocan las cosas. Luego no es así, el espacio somos nosotros también. Nosotros somos espacio. Y esa idea del espacio, de la nada, del vacío y del lleno y de cómo establecer relaciones entre los elementos que pueblan el espacio y que componen el espacio, es algo también muy tradicional. En el Renacimiento, la composición de los cuadros se hacía de una manera geométrica y también en Egipto. Y, por supuesto, en la arquitectura. Las relaciones entre los elementos de los que hablo, las formas, el color, etc., esas relaciones, esas composiciones con esos elementos expresivos básicos que nosotros utilizamos, pues realmente los he querido estudiar de una manera racional también. No solamente anímica, sino racional. ¿Y estás preparando en estos momentos en alguna exposición, aquellas que hacías, bueno, en el salario y en el aire libre? No paro de hacer exposiciones. ¿Estás en este momento en un plan de descanso en esos temas? No, no, ningún descanso, al revés. Estoy procurando trabajar más porque, bueno, el tiempo, el tiempo es algo, en fin, que disponemos del tiempo que tengamos, y no me refiero al tiempo diario, sino al tiempo de la vida. Yo quisiera hacer todo lo posible por saber más, por avanzar y por dejar, pues, un... o sea, una pequeña huella, ¿no?, de... emocional. La huella ya la tiene totalmente. Totalmente. Yo estaba comentando, lo de hoy en el otro día, que también ahora últimamente estaba con lo de los colores. Y también han hecho una pregunta, los colores de la pandemia, porque tú también esa pandemia maldita que estamos todo un día hablando, también has dicho, ¿tiene colores la pandemia? ¿Tiene colores? Pues en principio, digamos, que a nivel vírico, es decir, que esa especie de casi... en fin, tiene un tamaño ínfimo, es muy pequeño. Y yo creo que le ponemos colores, pues los colores que nosotros en ese momento determinado queremos ver. Hay quienes son optimistas y lo ven de un color y otros, pues, lo ven de otro color. Claro, es que es casi una partícula elemental, es un ser que no sabemos si está vivo o está muerto, como el gato de Schrödinger, ¿no? Y entonces, pues, se puede considerar que está vivo en una situación y muerto en otra situación, hasta que entran nuestras células, las invade y se aprovecha de ellas para reproducirse. Entonces, bueno, esos colores, de esos tamaños ínfimos, es como los colores de las galaxias lejanas, ¿no? Nosotros los interpretamos con los telescopios y con toda esa tecnología que nos sirve para alargar nuestra visión, para llegar mucho más lejos. Y luego el color es algo muy subjetivo y cada uno ve el color de una manera distinta. Es como el sonido, como la música, ¿qué música tiene el coronavirus? Qué maravilla que escucharlo, Maire, es para estar... Qué pena que se nos haya ido el tiempo ya sin darnos cuenta. Bueno, pero yo te diré que mi vida, él no lo sabe, pero mi vida ha sido centrada en los coloridos en el color de su cuadro. El color del cuadro que yo tengo, bueno, las serigrafías eran muy bonitas, con unos verdes, con los negros con naranja, unas figuras preciosas, pero ese cuadro ha sido prácticamente linda porque José María es igual que cuando yo le conocí. O sea, sabe mucho más, es mucho más inteligente, todo lo que tú quieras, pero es el maravilloso. Bueno, pues sigue siendo el mismo que yo lo conocí, muy jovencito, que me daba clases de dibujo en mi querido colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Pues muchísimas gracias, José María, por haber dedicado este tiempo a nosotros. La enhorabuena y gente como esta la que hay que conocer y tenerla de ejemplo. Tan grandes y tan sencillos. Maire, la semana que viene te espero. Pues claro, que si yo, ojalá tuviéramos a alguien. Y que no hemos olvidado felicitar que hoy es el santo de los Albertos, San Alberto Magno. Felicidades. Les esperamos el próximo domingo. Ya lo saben, 8 y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!